Si nos llega a pasar algo a nosotros o a nuestros hijos, no tenemos quien nos proteja. O sea, por eso también nosotros decidimos tomar cartas sobre las hijas. ¿Por qué no podemos vivir así? Ahora, si este señor llega y se atreve a hacer este tipo de cosas, ¿qué nos espera? O sea, no sé. Ahora, yo estaba en mi domicilio. No tenía por qué agredirlo de esa manera. Era mi domicilio. Sí, no agredimos a nadie, ni insultamos a nadie. La terminamos de ponernos, le dimos la vuelta en los pies. Nunca se agredió a nadie. Ya era una de los francazos, todo el mundo cedió. Pero él fue el que a mí me dio. Él fue el que me golpeó a mí en la cara.